El miedo se apodera de ti cuando te encuentra falto de recursos, cuando te toma con la guardia baja. Primero empieza llenándote de dudas, después te crea ilusiones para que te badas de la realidad. Y cuando estás a punto de actuar, viene haciéndose el grande y el poderoso. Te hace creer que eres débil y cobarde. Te dice que es más fuerte que tú. Te cambia la percepción de las cosas y te las muestra desde un lugar donde te hace sentir inferior e imposibilitado. Cuenta una leyenda que iba a la peste camino a Bagdad cuando se encontró con un peregrino. Él le preguntó, ¿a dónde vas? La peste respondió, a Bagdad, a matar a diez mil personas. Después de un tiempo, la peste volvió a encontrarse con el peregrino, quien muy enojado le dijo, me mentiste. Me dijiste que matarías a diez mil personas y mataste a cien mil. Yo no mentí. Maté a diez mil. El resto se murió de miedo.